Cago me gusta como entrenador, armó buenos equipos, no está hoy este equipo. Sí, también refuerzos que no rindieron, como todos. También no trajo refuerzos en su lugar donde necesitaba. Trajo refuerzos que había que esperarlos demasiado. Me calienta, si fuese hincha de raza, y me enoja cuando declara. No sé si es... ¿Por qué él es así? Me enoja cuando... La palabra competir... Tener la declaración... Porque a ver, después es un buen entrenador, me gusta... Es su forma, lo que irritaba al jugador es lo mismo. A la gente le calienta... Por ahí preferiría que no hable, mirá lo que te digo. ¿Y sabes lo que no está bien, que a veces se utilizaba en otros deportes? El valorar las derrotas dignas. Hay momentos que hay que ganar. No, pero aparte... Bueno, pero pará, porque el tema es cuando... Dame esta respuesta y ustedes me dicen. Dale. Yo no lo tomo como hincha. Hay un trabajo y hay una forma de trabajar y queremos eso. Entiendo el hincha, entiendo el hincha y es normal, pero hay una competencia que sigue. Y esto es un trabajo y hoy quedamos afuera de una competencia donde jugamos muy mal el partido. ¿Vos estás fuerte? Para sí. ¿Y ahora lo que se viene pasa a ser una obligación, ganar la Copa de la Liga? Obligación. Nosotros estamos para competir y vamos a tratar de... La obligación... Hay un montón de equipos... ¿Por qué no es una obligación? Porque hay un montón de equipos y gana uno solo. Lamentablemente gana uno solo. ¿Queremos ganarla? Sin duda. Queríamos ganar la Copa Argentina, queríamos pasar de serie en la Copa Libertadores. Pero es un juego. ¿Vos sentís que este equipo no está obligado a ganar nada? Sí que está obligado. Obvio que está obligado. Pero no es una obligación. Necesitamos competir para ganar algo. Una cosa es ganarlo previo y otra cosa es intentar ganarlo. O no. Ganarlo, quieren ganar los 28 equipos. O 30 equipos del fútbol argentino quieren ganar una competencia. Sí, gana uno solo. Hay que intentar ganarlo. La carita de Fabi atrás. Fabián de presa, Eugenio. Lo único contradictorio es que cuando le preguntaron si está obligado a ganar algo, dijo que no. Después dijo que sí, pero no. Dijo que sí primero y después dijo que no. Termina siendo una cuestión semántica de obligado a competir y no obligado a ganar. La realidad es que Boca está en la Copa Libertadores en semifinales. River salió campeón del torneo argentino del primer semestre. Está obligado. Lo cual no significa que si no gana, por eso tiene que ir al otro día. Los equipos grandes están siempre obligados. Para mí son respuestas de preocupación que tiene sabiendo él que el equipo no está bien, que no está jugando bien. Claro, y hay una cosa que tiene que ver con eso. Porque no es lo mismo para Boca que para River. Y Racing sabe eso. O sea, un título local para Racing. Ponerle River. River quedó eliminado en la Copa Libertadores. Viene de ser campeón aparte. Gana este título y la verdad que no le cambia nada. No le agrega nada, no le cambia nada. Y porque ya están activadores. A Racing sí le cambia. Este es el punto. Y lo que es constante, porque yo también la palabra obligación por esto de la competencia, semánticamente no existe. Bueno, tener la obligación. Si vos tenés la obligación quiere decir que si no lográs eso, la consecuencia es que te tenés que ir. Entonces yo creo que se evita eso. Ahora bien, ahora bien. Sí lo que hay que analizar cuando son ciclos, y por suerte son ciclos largos, es cuando se repiten las mismas cosas. Ahí tenés el problema. Y Racing viene fallando en situaciones decisivas. Quedó, lo decía bien el pase, quedó lejos aquel partido contra Boca en la cancha de Lanús, donde sí hubo pasillo y todos se rieron, y para mí estuvo bien, porque Racing jugaba realmente bien. Era el mejor equipo de la Argentina, aunque no fuera campeón. Hace mucho tiempo que Racing está lejos de ser el mejor equipo de la Argentina. Y repite constantemente errores. Entonces, si vos no asumís los errores, ya tenemos claro. Si todos tienen claro el objetivo, tenemos nuestra manera de trabajar. Bueno, Racing hace rato, que no es que no viene teniendo resultados, no viene teniendo rendimiento. Y me parece que eso es lo que pone en duda a Gago. Hay un tipo acá que había traído buenos refuerzos. Si traes refuerzos fuera de forma y sin tiempo para esperarlo, no es traer buenos refuerzos. Vos traes a Juan Fergintero, que lo tiraron en la cancha con Boca, no estaba más o menos. No hay buen refuerzo. Trajiste, sí, está bien, pero si lo traes para que esté bien, recién dentro de la banda, trajiste a Roger Martínez. Roger Martínez es un buen refuerzo. Roger Martínez es un buen refuerzo. Sí, pero se rompió, Chavo, porque no estaba en condiciones de jugar todavía. Venía, por supuesto, eso iba a decir. Venía sin actividad, lo tiraste a la cancha para que te salve, y se rompió. Pero vos contestamos, si no te hablás. Pero ahí tiene que ver la diligencia también. Yo creo que en general, todos los clubes aciertan y fallan con los refuerzos. Hoy hiciste una enumeración. Pero entonces se licuamos todo. Tranquilo, hiciste una enumeración de Boca, en la cual coincidí. Hubo refuerzos en mercados anteriores, deficitarios, y ahora hay refuerzos muy buenos en Boca. Y el Racing, en la general de los últimos tiempos, Capria y Gago, creo yo trajeron muy buenos refuerzos. Nardoni fue un gran refuerzo, Moreno fue un gran refuerzo, Copetti que valía dos mangos y lo vendieron a 10 palos, fue un gran refuerzo para Racing. Y ahora Juanfer junto a Cavani, los mejores refuerzos sin ninguna duda. Almendra buen refuerzo. Hay un montón de buenos refuerzos. Para mí el Racing está pagando caro el mercado de pases del verano. Leo. El Racing está pagando carísimo el mercado de pases del verano. Porque se le fueron jugadores importantes y no fueron bien reemplazados. Por ejemplo, Alcaraz, Copetti. El 9. Mena. Mena creo que fue bien reemplazado por Roja, pero te nombré dos jugadores que eran muy importantes. No, pero eso es indiscutible porque... No, indiscutible no. Echarle Alcaraz es una figura emergente del fútbol argentino. ¿Con qué? Sí, es discutible. Alcaraz, estoy de acuerdo con vos. 15 millones de euros, Pablo Alcaraz. Y bueno, justamente, ahí tiene la respuesta. Difícil de reemplazar a un chico que va a ser una figura del fútbol argentino. Sí, pero fundamentalmente, negro, hay una cuestión. Fundamentalmente, y no por hacer un foco dañino, sino que estamos hablando del juego. El 9. Sí, claro. Porque Racing perdió muchos goles. Y esto es incomprobable, pero es conceptual. O sea, si en la serie Racing-Boca, Racing tenía alguno de los 3-9 de Boca, pasaba a Racing. Ah, ahí estoy mal de acuerdo. Es con la práctica, pero es absolutamente así. Estoy mal de acuerdo. Ahí ya que hayan incorporado mal, después lo de Roja, tenemos que tener cuidado, porque es cierto que llega sin rodaje, por eso viene. Entonces, si Cavani se rompía, era un mal refuerzo. Quiero preguntarle esto a Leo. Lo que falta es otra cosa, Pollo, no refuerzo. Falta actitud en los partidos decisivos. Digamos la cosa como son. Que hay refuerzo en el refuerzo. Falta que rompan. A ver, yo entiendo. Y eso de los jugadores. No, negro, no es todos los jugadores. No, negro, se han tomado decisión equivocada. Pero bueno, te parece que no, a mí me parece que sí. A mí me gusta que se sostengan proyectos. Me gusta que se sostengan proyectos. A mí me parece que, salvo que aquel que es el encargado de tener que llevarlo a cabo, vea que es una acción irreversible. Me parece que está bien que se sostengan si le ven esperanza, si le ven luces, si le ven... Yo creo que Racing no está como para terminar su proyecto, ¿no? Porque me parece, no está. No está porque además Dago interiormente debe pensar, yo ya voy a ir recuperando a algunos jugadores que son importantes, voy a recuperar a Carbonero, voy a poner bien a Roger Martínez, voy a poner bien a Lolo Miranda, voy a poner bien a Juan Pertentero. Yo creo que eso Gago lo piensa, ¿no? Eso Gago lo piensa y está bien que lo piense porque es cierto, es verdad. También es cierto que Racing sí necesita ganar, sí necesita confirmar. No es un técnico nuevo, hace dos años que está en Racing y le hizo muchas cosas bien a Racing, le hizo muchas cosas bien a Racing, la verdad. Le potenció un montón de jugadores, le hizo muchas cosas bien. Yo cuando declara, la verdad, tal vez, tal vez la dejaría pasar, buscaría otra forma, otro tono, no sé si, bueno, no sería él. Evitaría por ahí el conflicto, evitaría si de vuelta, evitaría... Eso por un lado. Y después le diría a todos los que trabajan conmigo, muchachos, no nos enganchemos con lo de afuera. Nada más. No nos enganchemos con lo de afuera, porque el horno no está para bollos, porque es innecesario. Es innecesario. Tiene buen cuerpo técnico, Fernando, tiene buen cuerpo técnico, tiene buena gente dentro del cuerpo técnico, tiene mucha capacidad dentro del cuerpo técnico. A muchos de ellos los conozco. Yo entiendo que por ahí deben estar tocados, golpeados de lo emocional, porque te da bronca decir, cómo puede ser que no pasa esto, no pasa esto, no pasa lo otro. A veces, como dijo Mastirán alguna vez, hay que masticar y seguir. Y tienen largo pollo también. Yo valoro cómo sostienen a Gago, yo valoro también el proceso de Gago, que creo ha tenido buen momento, ha logrado objetivos, ha perdido algunos sobre las dos copas, ha perdido un campeonato en el último penal. Las dos copas fueron un invento. Bueno, pero son torneos que se disputan. Sobre todo porque para mí... No son torneos, fueron dos partidos que le armaron, sobre todo el de Goudali. Son trofeos. Sí, pero chavos, no digamos que son inventos. No, pero el de Goudali es un invento. Son trofeos. El de Goudali es un invento. Bueno, déjame terminar. Se inventó para continuar. El año que viene va a seguir. Yo creo que me refiero. No, no, el año que viene no vamos a decir que es lo que viene. Pero Racing no tenía que haber ido patronato de Paraná. Bueno, se creó una copa como se han creado tantas otras. No, yo lo que me refiero es que... Patronato jugó su final por ser campeón de la Copa Argentina. Yo lo que me refiero es que Gago tiene una rémora que no se la va a sacar nunca y que es irreversible. Gago no va a entrar nunca en el público de Racing. ¿Por qué? Porque tiene una identificación muy fuerte con Boca. No estoy de acuerdo. No más mío. Con Boca. No estoy de acuerdo porque... A ver, tiene una estatua... Mostaza Merlo que era... A pesar... Perdón, perdón. Debatilo. Debatilo porque acabas de tirar una sentencia que yo creo que no es así. Porque Mostaza Merlo tiene una estatua ahí. Mostaza Merlo es el jugador que más veces... Mostaza Merlo y Gago y Gago. Es lo mismo. Y la rivalidad de Boca y Racing no es la misma que de Racing y River. Pero no es por eso. Bueno, no es por eso. Para mí sí. Alguna vez tenemos que hacernos cargo que ciertas declaraciones, el perder casi todo lo que jugás, el caerte en finales, tiene un precio. Si Armani no le atajaba al final a Galván había una estatua de Gago en el... ¿No estás de acuerdo con el mono? No, no, para nada. Es cuestión de ganar o perder. Es cuestión de ganar o perder. El negro me metió en un revoleo que quiero aclararlo. Blanco tiene todo que ver. Porque Racing está económicamente sano y tiene plata para tener los refuerzos incluso los que elija. No, no fueron buenos. A ver, si vos tenés un refuerzo que llega tarde, porque por ejemplo recién el Cholo me llegó hasta ahí y le voy a contestar. Rocho Martínez es un muy buen refuerzo, que venía sin actividad, lo pusieron para que te sale y se rompió. Entonces ahí deja de ser buen refuerzo. Para venir del exterior. No, no, no. Ahí es cuando lo evaluás. No, pero perdóname. Entonces me está diciendo... Bueno, Cavani vino con actividad o sin actividad. No, está bien, pero... Es un buen refuerzo o un mal refuerzo. Mejor, no, excelente. Y entonces, tampoco jugaba. Está bien, no, está bien. Recién el Pollo decía, cuando tenga bien a fulano, a mengano, cuando tenga bien a fulano y a mengano, Seba, ya Racing perdió la Copa, la Copa Argentina. Pero eso es fotónico, Seba. Perdón, pongámoslo y leo que quería decir. Pero pongámoslo en los términos del editorial de apertura. Sí, los refuerzos que llegaron a Racing ahora, en esta última etapa, solo de esta última etapa hablo, cuando tenía que jugar la Copa Libertadores, con Nazorano Colombo, que no podía jugar, con Almendra, que había estado siete meses parado, con Juanfer, que estaba justo, con Roger Martínez. Sí, llegaba a pasar eso en boca. El escándalo que se hacía alrededor del famoso Consejo de Fútbol era terrible. Y era un desastre. Sí, depende, depende. Era un desastre. Algunos decían escándalo, algunos decían escándalo. Hay que verlo, digo, lo estoy relacionando... Algunos explicaban también, ¿eh? Algunos explicaban porque algunos justificaban. Acá lo vi en Palo de Biasco, Rolón y... Algunos, que sea alguno. Yo hablo por mí, nosotros hablamos por cada uno de nosotros. Pero no se escandalizó su gestión, Danilo. Porque yo fui muy crítico en momentos de la gestión del mercado de Boca y después lo hizo bien. Saliste bien de la curva. Acá, acá, lo hizo... Podés decir, una parte le hicieron bien, otra parte le hicieron mal. La resumió el cholo así, muy sencillo. A ver, hizo ir un montón de líos. Lo que necesitaban era traer un 9. Hace rato que necesitaba traer un 9. Eso lo dijimos hace rato. O sea, chiquito, o sea que si Gago salía campeón... No sabes que me querés decir que ganar, ganar. Pero ¿sabes qué era, Oscar? Oscar, no, no, me está hablando... Oscar, pero yo te lo voy a decir porque ya te escuché que se lo decía. Pero viste que es importante ganar. Sí, pero cuando es consecuencia, aparte es consecuencia... Hay que ganar, chiquito. ¿Viste lo que dije antes? Pero a cada año se numeraste de este mercado de pases. Yo cuando le dije al chavo... Si ganaba, no estaríamos hablando de nada. Pero era consecuencia de otra cosa. La declaración de Gago estaría todo bien. Oscar, por eso hice mención a ese partido. Cambia todo. Pero no te hice mención a otro. No te hice mención a otro. Esas copas, las dos copas inventadas o no inventadas... No me importa, hay que ganar. La gente de Racing no le imprese a la copa, claramente, Dani. Pero chavo, perá, perá. Una de las dos, simplemente, lo que sirvió fue para que levantaran una copa el que... Pero ¿por qué nos vamos a eso ahora? Objetivamente había sido el mejor equipo y el que más puntos había sumado en toda la temporada. Bueno, es algo. Porque si no, dice, ah, no ganó, entonces, listo, no sirve. No, Racing había hecho una cosa valiosa. Que no pasó ahora. Dani. Esto que le ha pasado a Racing últimamente, no es bueno. Pero no tiene que ver porque no ganó. Dani. Porque no jugó bien. Dani, ¿sabes cuál es la diferencia y qué marca este ejemplo o le da argumentos? Por supuesto, Oscar, que ganar y perder no es lo mismo. Pero claro. Ahora, el tema es también el contenido. ¿Por qué ese campeonato que perdió Racing, sí, que no le cambió la historia a Gago, lo ganó Ibarra? Y hoy Ibarra, o sea, no está en Boca y hasta hablamos de que se perdió tiempo y no cambió. Y agrega otros elementos. Por el contenido. Se lo ganaba, le ganaba. En la última fecha. Ah, está bien, pero es cierto que no lo ganó. A Boca. Y en un partido contra River, que es la bestia negra histórica de Racing. Listo, no pasó, no pasó. No se enumeraste los refuerzos recién. Si Racing eliminaba a Boca en la copa. Pero es que, sí, pero no podemos acomodarlos. Sabés lo que era. Bueno, eso sí. Lo que pasa es que vos enumeraste. Es un error, pero eso sí. Lo de los refuerzos del último mercado de pases. Y ahí tenés razón. Ah, lo que llegan tarde no son buenos. En tiempo y forma. Que llegan tarde. También hay que analizar acá las circunstancias del calendario y de la economía argentina. Porque si traes un tipo de afuera, como Cavani, como Roger Martínez o como Juanfer, si está en plena actividad y la estás rompiendo, no podés traerlo económicamente. Más allá de eso, te doy la razón. Lo que yo dije fue enumerar en distintos mercados de pases. ¿Hay buenas y malas? Sí, hay buenas y malas. Después, es futbolístico. El tema del retroceso, el tema del aspecto defensivo, el tema de no ganar, es fútbol y carácter, no es los refuerzos. Bueno, Leo. Bueno, yo creo, Sebastián, compañero, que la gestión del mercado de pases tiene esta deficiencia de haber incorporado mal, no por la jerarquía de los jugadores, sino por cómo llegaban y por el tiempo que necesitaban para ponerse bien físicamente. Racing afrontó la serie más importante, tal vez, de los últimos tiempos de Copa Libertadores que ha jugado contra Boca, con un solo refuerzo, estando al 100% de su condición física, y es Martirena. Encima, un lateral derecho que no te cambia la ecuación porque ya tenías dentro del plantel. El resto lo jugó sin estar al 100, por más que Juanfer haya aguantado los 90 minutos de la vuelta. Gracias. 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 Gracias.